¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Como sea! ¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Cháncalo! ¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Nicolás! ¡Así! ¡Así! ¡Así, así! ¡Gíralo! ¡Gírate! ¡Fuente! 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 ¡Fu Cabeza. Cabeza. Ya. Ahí está. Ahí está. Tira. Cuidado con ese brazo. Ahí. Ahora tira y cuéntate. Tira. 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 Ya. Cabeza. ¡Puéntate! ¡Eso! ¡Puéntate! 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 ¡Jala la pierna! ¡Puéntate! ¡Así! ¡Estica! ¡Puéntate! ¡Fuéntate! ¡Bien Raqué! ¡Bien Raqué! ¡Bien Raqué! ¡Bien Raqué! ¡Morges! ¡ lite! ¡Vamos!